Se le fue su amor, se le fue su querer Pobrecito, su corazón no se más que sufrir Pobrecito, era muy feliz, muy dichoso en su mar Pobrecito, y hoy muy triste está, solo sabe llorar Pobrecito, no, no, no come, no duerme No canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando otro amor Que a su pan no ha de olvidar, ni mitigar su color No, no, no come, no duerme No canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando otro amor Que a su pan no ha de olvidar, ni mitigar su color Música Se le fue su amor, se le fue su querer Pobrecito, y su corazón no se más que sufrir Pobrecito, era muy feliz, muy dichoso en su hogar Pobrecito, soy muy triste está, solo sabe llorar Pobrecito, no, no, no come, no duerme No canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando otro amor Que a su pan no ha de olvidar, ni mitigar su color No, no, no come, no duerme No canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando otro amor Que a su pan no ha de olvidar, ni mitigar su color Música 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 Música